Y mi prudencia aconsejó y me decía que era correcto esperar a que él hiciera la investigación respectiva y tomara las decisiones del caso. Pues sí, yo la verdad es que sí esperaba que él resolviera el caso, que él tomara una decisión al respecto, lo cual no ocurrió porque, según entiendo, la renuncia llega antes de que él termine. ¿Qué es lo que entendí que dijo ayer? O sea, yo no he conversado con él de este tema.